Hola amigos, gracias y bienvenidos por estar aquí con nosotros en este espacio informativo de Noticieros Notiveca. Y hoy tenemos el placer nuevamente de contar con nuestra amiga Mara Carranza de Amlovision y a nuestra amiga Kakagoto, igual del canal Kakagoto 77. Y pues estoy muy contenta en que están con nosotros, pero no tan contenta con el tema acerca de Estados Unidos y esta decisión que está tomando Donald Trump en cuanto a violar nuestros derechos que por ende la constitución a nosotros nos otorga. En este tema, pues Mara, no sé qué quieras argumentar. ¿Quieres que escuchemos primero la, qué podemos decir, el video de nuestro amigo Chapucero, porque de ahí vamos a retomar, de Mauricio? Esta entrevista que él mismo la redacta, la traduce. ¿Quieren? La escuchamos primero y damos nuestro punto de vista. Está bien. Perfecto, vamos a escuchar esta redacción que hizo Mauricio de Chapucero. No entienden inglés, ya también tenemos la transcripción. Mientras les voy a poner esta imagen y leemos lo que dijo Donald Trump y cómo dijo Donald Trump esta noticia, esta información en la entrevista radiofónica que hizo con Bill O'Reilly. Le pregunto a Bill O'Reilly, si en estos países y en otros países terminan con la vida de 100 mil estadounidenses con armas, iríamos a la guerra con ese país y los cárteles mexicanos acaban con la vida de más de 100 mil estadounidenses cada año por la importación de estas peligrosas sustancias. Le pregunta a Donald Trump, ¿vas a designar esos cárteles en México como grupos que siembran este miedo y terror y empiezan a golpear y empezarás a golpearlo con drones y este tipo de cosas? Responde Donald Trump, no quiero decir lo que voy a hacer, pero sí serán designados. Y también te digo, no, no lo quiero hacer, ya he ofrecido ayuda a México, me gusta mucho el presidente, dice Donald Trump. Yo en realidad me llevo bien con este presidente, mucho, mucho mejor que con el anterior. Y en teoría, y eso que en teoría dice este presidente, es decir, el presidente López Obrador, tiene tendencias socialistas, pero yo creo que es un buen nombre. Hombre, así se expresa de López Obrador. Y continúa, yo en realidad le ofrecí que nos dejaran entrar y limpiar. Hasta ahora ha rechazado la oferta, pero en algún momento algo tiene que hacerse. Mira, le dice a O'Reilly, estamos perdiendo 100 mil personas al año por lo que está pasando en México y los cárteles tienen dinero ilimitado. Tienen mucho dinero porque es dinero de la venta de sustancias y el tráfico de personas. Y entonces insiste el periodista O'Reilly, ¿sí vas a designar a los cárteles como estos grupos, al igual que el Medio Oriente? Trump le responde, sí, los voy a designar, absolutamente. Y entonces insiste O'Reilly, esta es una noticia muy importante a lo que responde también Donald Trump. He estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. La designación no es tan fácil, explica Donald Trump. Es un proceso y estamos avanzando ya en ese proceso. Pues nos quedamos en esa parte de la entrevista. Mara, ¿tú qué opinas? Pues a mí me preocupa mucho porque he estado viendo que lo que está pasando en Latinoamérica, en otras partes del mundo, cuando los americanos se meten, siempre hay muertos. Y no les interesa cuántos, ¿cómo le dicen? ¿colaterales? Daños colaterales, ajá. Sí. Daños colaterales. Ajá. Entonces, yo tengo miedo que no le va a importar, que van a entrar y van a, por ejemplo, lo que pasó en Culiacán, este, si hubiera sido por ellos, estuvieran muertos muchos mexicanos, porque ellos lo que querían es quedar bien, ponerse su cap, su, ¿cómo dicen? Su, su, una, de esas del, del pájaro, no puedo pensar, la, 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 la pluma en, en su cachucha, le dicen acá. Cuando algo les va muy bien para poder ellos entrar en su campaña, poder decir, ay, nosotros quitamos a este narcotraficante, nosotros fuimos la razón, y, ah, pero no iban a tomar en cuenta cuántos mexicanos hubieran muerto. Y dicho sea de paso, mi hermano y mi familia vivían allí justo donde estaba pasando eso. Y a mí, personalmente, me hubiera causado mucho dolor de mi corazón, ¿verdad? No, no que me duela más, pero me duele que le pase a cualquiera, pero ya sabes que cuando, cuando es su propia sangre, es todavía más doloroso. Sí, exactamente. ¿Y tú, Cacagota, qué opinas? Pues que, desgraciadamente, como que no hemos visto, sobre, sobre todo en estos últimos meses, como que la relación diplomática entre México y Estados Unidos ha estado muy, muy endeble, como que muy delicada en el aspecto de, este, de que sí, sí te vamos a apoyar, no te vamos a apoyar. Hay muchas veces que, este, dependes de que, ay, es que en tuit dice esto, o ya en tuit me contestó esto, o ya se está manejando esta información, o ya resultó que hoy nos dice, hoy dice una cosa y mañana dice, se dice otra cosa. O sea, entonces, ahí, más bien aquí lo dedicado de las situaciones que no sabes con qué te pueden salir mañana, porque los puntos de visto, los puntos de opinión están cambiando, así que como ya ni siquiera a cada mes, no, a cada hora, casi, casi, de un día para otro, no sabemos con qué nos podemos enfrentar mañana. Sí, totalmente de acuerdo. Mara nos dice algo muy importante. Las familias, cuando ya la sabemos que están en un momento de peligro, pues, este, nos duele y todavía como que más se aflige uno. Si de por sí, con nuestros hermanos mexicanos, ahora que pasaba lo de Bolivia, nos preocupábamos, nos dolía al ver todas estas imágenes, pues, yo creo que con mayor razón cuando se trata de este ser querido. Y de igual manera, este, Kakagoto, en el sentido de que con Estados Unidos ya sabemos que un día sí y al otro día no sabemos. Es un país que sí hemos tenido unos cuantos roces y que la verdad yo admiro el trabajo del presidente porque no, no deja, o sea, trata de 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 volverlos al redil, como dirían, ¿no? Y es muy importante que veamos esta siguiente información, como Alfredo Jalife, para todos aquellos que que están como que todavía con la duda de lo que se quiere hacer de de parte de Estados Unidos, sobre todo de Donald Trump, ¿por qué no es Estados Unidos? Porque hablar de Estados Unidos es hablar de nuestros hermanos que están allá, de nuestra gente, porque también hay muchísima gente de Estados Unidos, Marita, no me vas a dejar mentir, porque nos quieren mucho, o sea, que realmente ellos sienten ese cariño que nosotros tenemos, entonces mejor vamos a dejarlo como que esta cúpula de parte de Donald Trump, ¿no? Para, para no, no hablar de esta gente tan bonita. Y miren lo que dijo Alfredo Jalife, el experto, ya muchos conocedores por nosotros, es un experto en geopolítica y catedrático de la UNAM, esto muchos ya lo sabemos. Pero él habla, él habla de estos acontecimientos, como compartió a través de sus páginas, porque ya sabemos que él a través de sus páginas, sobre todo en beca, porque fue censurado en Twitter, lo votaron de Twitter, ahora tuvo que irse a beca y ahí nos da esta información. Trump cataloga a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas, peligro de balkanización de los gobernadores binacionales del norte de México, habla acerca de Javier Corral, de este, que está en este estado, habla de Jaime Calderón y de una invasión selectiva de Trump, que se juega su reelección en el sur de la frontera de Estados Unidos, y es que eso es muy relevante. Trump ahorita quiere hacer, pero si todas las maniobras, porque la elección se le va de las manos, ¿o qué opinan ustedes? Hay otra cosa, hay otra cosa que es muy significante, que Trump tiene unas cosas por las cuales lo estaban llevando al tribunal, y si él, mientras él sigue presidente, no le pueden hacer nada, pero ya que salga de su oficio, ya lo pueden hasta dar cárcel, entonces él va a ir con todo, y lo malo, y como dijo, ¿quién fue el que dijo? Uno de los youtuberos, era, no era el chapucero, era el otro, ¿cómo se llama? Bueno, él dijo que Trump siempre nos usa de trampolín cada vez que quiere ir a sus elecciones, dice, ay, ahora me voy a agarrar de los mexicanos, que son esto, que son lo otro, y ahora se está agarrando de nosotros de esta manera, y no me puedo acordar de su nombre, me da vergüenza, pero yo estaba mirando ese video y dije, sí, es cierto, que siempre nos usa a nosotros como de que trata de quedar bien con el mundo, usándonos a nosotros como si fuéramos una basura, como si fuéramos inservibles, o sea, primero con la pared, ¿cómo le dicen? La barda esa que quería hacer. El muro. Y luego, sí, el muro esa, y luego después que nos iba a hacer aranceles porque quería que no entraran los inmigrantes y que por eso lo había hecho, pero no, todo eso se trata de la elección, que está tratando de quedar bien. No, no, también no nos olvidemos de un punto muy importante, desde que fue candidato para la presidencia de Estados Unidos, toda la campaña se basó precisamente en eso, no nos olvidemos que esto no es nuevo, toda su campaña fue sobre el mundo, sobre esto, sobre este tipo de situaciones tan es así, que esa fue su campaña y que fue que ganó electo, ahí sí hubo una bronca de cuántos votos que giran y que los tribunales, no sé, porque la verdad, pues no sé cómo son las elecciones ahí en Estados Unidos, más o menos nos damos también nosotros una idea. Bueno, perdón, lo que yo he estado, mi hermano está muy entrado a ese estudio de lo que está pasando en los Estados Unidos, y yo estoy más centrada en lo que está pasando en Latinoamérica, pero mi hermano me está dando la información y resulta ser que parece que Trump quería hacer una torre allá en Rusia, entonces hizo tratos con Putin antes para que le ayudaran a ganar la elección y a él lo iban a dejar hacer su torre, entonces había comprobantes de eso, entonces por eso hallaron comprobantes de que él ayudó o se estuvo entrado en eso de que le quitaran los votos a Clinton, la señora, porque él quería ganar y ellos le ayudaron y ya descubrieron después que sí habían dejado que entrara Rusia, y de esa manera la razón que están tan enojados los americanos es porque nos hizo vulnerables, al darle a ellos ese derecho, ahora ellos podían usarlo como títere, y después puede hacerle daño Rusia a los Estados Unidos, y por eso están tan enojados, o parecen estar enojados los demócratas, son como el PAN y el PRI, porque uno gana y el otro pierde. No, no crees que el único que está del lado de la gente, a favor de la gente, y que no está a favor del dinero es Bernie Sanders, de los otros que yo sepa, tratan de usar las cosas que dice Bernie Sanders para ellos, a tratar de ganar la gente que está ganando Bernie Sanders, pero ni uno de los otros, Bernie Sanders es igual que AMLO, en de que ya desde este joven, yo vi videos del 76 donde él lo estaba arrastrando. Yo coincido, perdón, y yo coincido con ese punto en el que tú dices que nos está tratando mal, ¿no? Pero efectivamente Donald Trump se está jugando a la elección, porque lo acabas de decir, él requiere de una protección, pero vayámonos igual como dice Cacagoto desde los inicios, él llega a la presidencia con este discurso, se gana a millones y millones de seguidores estadounidenses, haciéndoles creer que iban a ser los sumos, los máximos. Entonces, efectivamente, ahora que ya siente que el poder se le está yendo, que inclusive ya va a poder ser, y ya se están dando estas investigaciones que nos estás aportando, Mara, pues él no quiere, obviamente, que le suceda algo, y que dice, pues algo tengo que tramar. Y el problema que estamos viendo es que va en contra de México, en contra de Bolivia, y va otra vez en contra de Venezuela, no nos va a soltar. Y aquí lo estamos viendo, este tema no solo... Y aparte que tenemos que ver en el sentido de que no solamente pudiera ser que se vea como tema de presidente, recordemos que también es empresario, también por ahí pudiera ser que se estén viendo intereses empresariales también. Claro que sí, él siempre ha sido, incluso creo que ya ha tenido como siete o más bancarrotas, lo que hace que entra, hace promesas, y usa el crédito y el nombre para entrar a cualquier lugar, y luego ya después los deja, se sale y dice, bancarrota, no tengo dinero, allá, see you later. Entonces, ha habido muchos casos donde él ha hecho eso, y entonces se hace tratar de pasar como una persona muy fuerte, económicamente, muy saludable, muy trucha, pero lo que pasa que dijo, mira, yo empecé, mi papá me dio solamente un millón para que yo empezara, yo por eso triunfé, con solamente un milloncito. Sí que mi papá me hubiera dado un milloncito, a ver si no triunfo yo también. Como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sí, y es que como dicen, él tiene una visión empresarial, inclusive lo decíamos en otro de los videos, que él lo ha dicho, quien se deje, de ese yo me voy a agarrar, y por eso es muy sabio, aquí volvemos a quienes han criticado al presidente que dijo, no, hoy voy a respetar porque están en vísperas de esta Pascua, Mara, ¿sí se llama? ¿De Día de Gracias? Ah, sí, también. Que están en esas vísperas, y mañana dice, no, vamos a respetar eso, o sea, hasta en ese sentido respetuoso, pero a la vez yo siento que el presidente quiere ver cómo maneja sus cartas, porque ¿cuántas veces no criticaron al presidente diciéndole, no, es que por el T-MEC, no, es que en el aumento de los aranceles, no, es que todo está perdido? Y el presidente decía, calma, calma, tranquilos, este, no le conviene, y ya después con el tiempo veíamos que rectificaba los datos, ¿no? Y decía, bueno, siempre no. Entonces es muy importante ver qué está tramando Estados Unidos, hasta qué tanto puede llegar, pero ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como mexicanos para evitar que Estados Unidos quiera agarrarse, que quiera, pues, hacer esta intervención? Porque sí se puede, o sea, para aquellos amigos que sienten que no se puede dar, claro que lo se puede dar, digo, ya pasó en Venezuela, ya pasó en otros países que también decían no va a pasar, y ya pasó. ¿Qué podemos hacer los mexicanos para que esto no ocurra? Cacagotos, inicia, soy tu primero. Pues, ahorita yo, bueno, ahorita en chiste yo creo que es tener una política firme, una política estable, una estabilidad de que tenga el Estado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente y creo que ahorita se ha visto mucho en todas las protestas, y no solamente ha sido en Bolivia, ahorita ha habido protestas en muchas partes en Latinoamérica, y tenemos, ahí me, si me equivoco ustedes me dicen, ahí tenemos Chile, ¿no? Por ejemplo, que ha habido protestas, ahí tenemos Venezuela, y últimamente lo que se está dando mucho ahorita es que, no sé por qué, pero en Latinoamérica, es como que se está, no sé si sería punto rojo, o no sé cómo llamarle, pero de que se están viviendo protestas, tras protestas, tras protestas, o sea, como que ya hay una indicación de que ya está pasando algo. No sabemos si es tan grave o no. Buena idea, Cacagote, se me hace fantástica la idea de que podemos hacer o conmover a la gente a que haga una protesta de que no queremos que los Estados Unidos se metan, y aparte de eso, que nosotros tenemos familiares en México, todos, porque somos mexicanos, y podemos decirle, bueno, los que tengan familia que están involucrados en las drogas, pedirles que traten de, porque ya sé que los que están haciendo esas cosas, de todas maneras tienen familiares que están beneficiando, quizá ellos son ricos, pero los, los, el resto de la familia están beneficiando de la, de la medicina, del, del estudio, del, de la ayuda a los ancianos, de la ayuda a los deshabilitados, entonces ellos tienen que enseñar ese amor, porque aunque estén metidos en las drogas, porque quizá se metieron en ese tiempo que no había otra oportunidad, por eso el presidente se me hace que les está dando oportunidad de que cambien su, su manera de ser, y que se salgan de eso, que dejen de, de, de hacer esas cosas, y que por, por el bien de su familia, de de no, la, quizá la, la más interna, porque tú sabes que eso los tienen ricos, pero alrededor tienen, porque no son, no son mexicanos, tenemos muchos parientes, y sabemos que ellos están beneficiando de las cosas que nuestro presidente ha hecho para todos. Sí, no, yo, no, yo, perdón, yo ahí a lo que iba, en el sentido, es de que, que se vean todos esos ejemplos, para tratar de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo mal, o al contrario, qué es lo que no se está haciendo, porque recuerden que muchas cosas de las que pasa, tenemos que hacer, tenemos que ver un poquito la historia, porque qué es lo que tiene el nombre, lo que tiene el nombre es que hay veces que tiende a repetir lo mismo, por este, este, volvemos a hacer los mismos errores, volvemos a cometer los mismos errores, entonces también otra forma, o qué es una otra cosa que se puede hacer, ah, pues voy, voy, voy analizando el panorama que tengo, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está viviendo, para tratar de decir, bueno, probablemente lo que pueda pasar es esto y esto y esto, y ya voy tratando de tener unas como medidas, soluciones, o más o menos tratar de prevenir la situación, de eso era lo que yo iba, porque por algo está pasando ahorita en estos tiempos, está pasando todo esto, y como argumento, como argumento que te dejo, Cacagoto, es que ya están cansados del gobierno, de un mal gobierno, por eso están saliendo a manifestarse, por eso me acuerdo de estos jóvenes del 68, que también salían en esta marcha pacífica de conciencia social, para decir, ya estamos hartos de nuestro gobierno, y eso es lo que está pasando en Latinoamérica, que ya están cansados de su mal gobierno, ¿sí, Mara, dinos? Iba a decir que también otra cosa, y yo y Beca ya habíamos hablado de esto, o, sí, Beca, o fue Cacagoto, que estábamos hablando de los encapuchados, de que si hacen una protesta, que no dejen que entre nadie, que queden de acuerdo de que nadie va a usar máscara, si alguien llega con máscara, van a saber que no son los de ellos, así es que ya pueden usar eso, porque ya sabemos que los enmascarados son los que están pagados por los opuestos, los opositores, así es que debemos de convocarles a que si van a hacer una protesta, que por favor, les digan a su gente que nadie debe ir encapuchado, que si no, si ustedes ven a alguien que está encapuchado, vayan y díganle a un judicial, cualquiera que esté ahí para protegernos, un militar, o como les dicen a los, no me tienen las palabras ahorita, alguno de ellos, ¿no? De Guardia Nacional, los policías, cualquier persona que esté en posición de autoridad, de decirles que este no viene con nosotros, así es que por favor, dile que sea aparte, que no queremos que nos venga a manchar, porque eso es lo que hace manchar. Y es que es muy importante, Mara, porque este primero de diciembre yo creo que puede ser ese parteaguas para que muchos ciudadanos salgan, inclusive lo comentábamos hace rato, pues nuestros hermanos que están ahí en Estados Unidos, o la misma gente que es de Estados Unidos y que quiere a México y de todos los países, salgamos este primero de diciembre en apoyo a no más abuso, no más abuso de parte de Donald Trump, porque no nada más, ahorita somos nosotros, el día de mañana puede ser otro país hermano al que Estados Unidos quieras o bajar, entonces hay que ponerle un alto a este señor, que pues sí se cree muy altivo, que se cree que él todo lo puede y pues hay que demostrarle que la unión, la unión hace la fuerza, y es que vamos a ver el siguiente tuit, donde mucha gente se convoca, y bueno vamos a verlo primero, porque inclusive Evo, Evo dice las siguientes palabras, me emocionó muchísimo escuchar un auditorio repleto de hermanas y hermanos gritando juntos, Evo presidente, y no estás solo, vamos a escucharlo. Presidente, presidente, y no estás solo, presidente, y no estás solo, presidente. Y es que considero yo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos que todo el mundo se una en una sola voz, pidiendo justicia para todos, para todos los que ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles. Sí. Y también hay, tiene que haber manera de llegarle al corazón o decirles por favor a los que andan haciendo esas cosas que por el bien de nuestro país que se vayan a otro lado, que ya tienen su dinero si quieren que se salgan o que hagan una cosa para el beneficio de nuestro país. Que ya es bastante, que ya tienen bastante y que si quieren y si pueden todavía tienen la oportunidad de cambiar a sus maneras o si no que se vayan y que dejen que México reviva, que tome las oportunidades que nos está aportando el presidente y que les pedimos de todo corazón que que dejen de hacer esas cosas y que porque mira yo la verdad que yo también tuve. Parientes que andaban en el narcotráfico en años atrás ya están muertos porque esa esa vida no, no deja, no deja buenos fines. Entonces, parientes del lado de mi papá que murieron allá matados por la misma, los mismos carteles. Así es que eso es una cosa que necesitan pensar que le están haciendo daño no nomás a las personas que le están vendiendo la droga porque les arruinan la vida, pero también a todo México. Y tienen que por lo menos tener un poquito de cultura, un poquito de vergüenza. Fíjate Mara que uno de nuestros amigos de la red, se llama Arturo, dice algo muy cierto. Estados Unidos se siente indignado por estos malhechores que se dedican a ese tipo de vida. Yo también les he mencionado en algunos otros videos que pues yo crecí en el barrio bajo de Tepito. Yo sé cómo está ese movimiento, tengo familia que de igual manera pues ha recurrido a cosas ilícitas en ese momento. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es un barrio donde no tienen oportunidades de estudio, donde no tienen oportunidades para salir adelante. Y a veces pues se van a lo más fácil, ¿no? Lamentablemente. Pero ahora que está un presidente que les está dando una ayuda, aunque muchos digan, eso no es cierto, beca, eso es mentira. No, yo les puedo decir que es verdad. Mucha gente se sale de eso. Va a haber muchos que ya no, va a haber muchos que van a decir, esta es mi vida y me gusta vivir de esa forma fácil. Pero hay muchos otros que dicen, es que yo me sentí avergonzado llegar a mi casa y saber que de lo que iban a comer era algo ilícito. Y ahora que ya están teniendo una ayuda dicen, pues a lo mejor es poquito, pero es honrado. Y es que a veces lo que nos hace falta es ese empuje, es ese apoyo que es el que está dando el presidente. Entonces yo siento que también él está viendo por las futuras generaciones. Él ya sabe que muchos están perdidos, que algunos pueden regresar efectivamente, pero yo siento que él también está viendo por los futuros, para que ellos no regresen a esto. Pero lo más importante, al comentario que iba nuestro amigo Richard, es Estados Unidos se siente ofendido por eso, pero la pregunta es, ¿quién los está armando? ¿Quién los está equipando? O sea, tener petardos, tener este tipo de armamento no se consigue en cualquier lugar. Esto solamente es armamento que proviene de parte de ellos. Y sobre todo que hay mucho, por lo menos aquí en México, hay mucho armamento que está prohibido. Inclusive una persona, y estoy hablando por ejemplo de personas que trabajan en seguridad privada, necesitan un permiso para aportación. Los propios oficiales, ya sea Secretaría de Seguridad, bueno, que anteriormente era la Secretaría de Seguridad Pública, aquí ahora aquí es Secretaría de qué? No sé qué es ciudadana. De seguridad ciudadana. Es de con eso que les cambian, creo que se le ocurre términos a las secretarías, pero bueno. Inclusive los propios policías necesitan una licencia de portación de arma. Otra cosa. También hay, perdón, nada más para la idea. Entonces ahí lo importante es, si de por sí, por ejemplo aquí en México, está más restringido el uso de una arma de fuego, ahora imagínense cómo se pueden conseguir diferentes tipos de armas, ahora, máxime, de que luego este tipo de personas, estoy hablando de delincuencia organizada, que sería en términos, hay veces que tienen mejores armas, o están mejor equipados, inclusive que la propia, las propias policías, que los propios cuerpos de seguridad que nosotros tenemos. También ahí es lo, ahí sería lo importante. Sí, pero también te voy a decir una cosa que están diciendo que las compañías de las armas son los que están vendiendo, las armas primero se las venden a un grupo y luego al grupo opuesto para hacer doble la venta. Y lo que ellos quieren que estemos peleando y lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar que nos inciten a eso. Tener que, tener esa fuerza de ser, como dice, todo hacerlo por la buena, nada por la fuerza. Y tratar de hacer todas las cosas de una manera sabia. Porque yo también vi un video de un señor que era policía que dijo que sí, que los Estados Unidos les dan las armas y que incluso muchas de las armas que encuentran los policías tienen las insignias de los Estados Unidos que vienen de los militares, se los venden los mismos que trabajan en las armerías de los militares. Así es que ya sabemos que ellos los están aportando y no creo que si los dejan entrar va a ser para nuestro bien. Así es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que no dejen entrar a esa gente porque lo van a hacer de una manera que no nos va a gustar, que nos va a causar mucho daño, mucha muerte. Porque no se tocan el corazón para matarnos a nosotros, ¿verdad? Y ese mensaje va para todos aquellos que dicen que entren, que entren, que intervengan, que nos ayuden. No, pues es que la pregunta es cada que interviene Estados Unidos a algún país, pues cuando hemos visto ese cuento de un final feliz, ¿no? Que ya realmente terminaron con la corrupción, se fueron y todos vivieron felices para siempre. Al contrario, hemos visto que hay decenas y decenas de personas ya sin vida y que pues es muy lamentable ver que no ven si son niños, si son mujeres, si son ancianitos. O sea, ellos vienen a lo que vienen y punto, se acabó. Entonces, nos quedamos con el mensaje del presidente ya para que sea nuestro último punto a tocar. Y así inició él, vean, la importancia de que inicia, inicia con este mensaje hoy la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a escuchar y después lo comentamos. Vamos a congregarnos en el Zócalo el domingo a las 11 de la mañana y para informar de cómo vamos, yo pienso que bien, estamos bien y de buenas. Y el domingo nos reunimos, nos vamos a encontrar en el Zócalo. Invito a todos para que asistan, necesitamos reafirmar el hecho de que se trata de un gobierno un gobierno democrático, no es de un solo hombre, es un gobierno de millones de mexicanos, de mujeres y de hombres. Así como se dice en los actos, no estás solo, no estás solo, no estás solo. Demostrar eso, que somos muchos. Ya no puedo decir lo de antes. No somos uno, no somos cien. Bueno, y ahí ustedes muchos se han de acordar de esa porra, ¿no? Que se aventaban con el presidente, no somos uno, no somos cien. Y ahí viene la palabrota, ¿no? Entonces, pues él está diciendo, me corean mucho, presidente, no estás solo, no estás solo. Pues este primero de diciembre tenemos que reafirmarlo. Y no sé, ¿ustedes qué opinen acerca de esta convocatoria? ¿Es algo live o creen que sí es importante? Claro que sí, perfecto. Yo creo que debemos de apoyarlo y que las personas vayan. Si yo pudiera ir yo fuera, pero todos tenemos los que están allí y que tienen la oportunidad, que vayan y apoyen. Porque también alguien estaba diciendo que ya tienen planeado la marcha a los fifís para más o menos el tiempo que va a estar allí. Y va a necesitar mucha ayuda, necesita que vayan y que también que si ven a los que están enmascarados, que por favor le notifiquen a alguien para que los, porque ya sabemos que van a estar allí y que necesitan decirle a alguien que por favor les digan que no se acerquen o que se quiten la máscara si van a estar ahí para que puedan saber que no están haciendo nada malo. Mira, yo he acudido a muchas de esas marchas, sobre todo, pero no creo que vaya a haber gente en Capuchá, por lo menos en esas marchas. Lo que sea de cada quien, en esas marchas, no creo ya tantas marchas de ese tipo de, para no englobar en términos de pipí, ese tipo de marchas, lo que se caracterizan es que ellos van a marchar y ellos van a hacer lo que sean. A lo mejor, y eso sería cuestión, y ahí los invitaría yo a que se vean videos de, este, del canal de Rata Política, que es el que siempre ha ido a esas marchas, siempre las ha cubrido. Ustedes pueden ahí ver, efectivamente, a lo mejor no habrá, ellos no necesitan en Capuchá, porque ellos mismos se ocasionan sus propios, este, sus propios videitos, sus propios... Pero tú también, Capuchá, que tú también andas aquí a entrada todo el tiempo. No, 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 en Capuchá no se necesita, la verdad sí lo ve un poquito más difícil. No, no lo creo. Bueno, pues ojalá que se sumen, ¿no, Cacagoto? Y Mara, en todo, en todo el mundo, para que esta voz, pues, resuene más fuerte. Y, pues, yo les agradezco que hayan estado en este programa totalmente en vivo. Hoy nos la aventamos totalmente en vivo, porque, pues, queríamos leer también a nuestros amigos que se sumaron al día de hoy. Estuvo con nosotros María Guadalupe, estuvo Paz Vargas, Jesús Maldonado, estuvo Clau con nosotros, Radio Búfalo, otro luchador incansable de esta cuarta transformación, y que le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí. Y, bueno, yo me siento muy contenta de haberlas tenido a ustedes. Bueno, aquí nos empezaron a mandar los mensajitos, pero es que me tardan, me tardan a mí en cargar los mensajitos. Espero no me falte Jesús Maldonado, Silvita Tori, también le mandamos un gran abrazo a Silvita Tori, que ha estado muy constante con nosotros. Le agradecemos el que haya estado aquí, nuestro amigo Loncho Hurtado, nuestra amiga Lorena. Ahí si se me va alguno, por favor, discúlpenme y me avisan en el chat para después yo decirles. Entonces, estuvo, ay, se me olvidan aquí, nuestro amigo Edgar News, también estuvo con nosotros. Edgar News, muchísimas gracias. Siempre, siempre es muy puntual también con nosotros aquí en este espacio informativo. María Guadalupe, María Maldonado, y bueno, pues creo que son los que se sumaron al día de hoy. Y pues agradecerles, agradecerles a cada uno de ellos. Y ya para terminar el video, pues, ¿qué mensaje, bueno, antes, cuáles son sus canales para que los visiten nuestros amigos? Bueno, yo tengo dos canales que son los que más quiero que visiten. Son Amlovisión, que es el que tiene, va a tener este canal, este programa, porque está en español. Y luego tengo el que es English Amlovisión, donde traduzco las cosas que veamos en YouTube o en cualquier lugar a inglés para compartirlo con nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que no hablan en español. Así es que Amlovisión regular o Amlovisión en inglés y yo soy Mara Carranza. Cuando necesiten algo o si alguna de ustedes quiere que les traduzca algo que quizá necesitan, que tienen mucho interés en saber, me piden, a ver quién quita, si hay bastantes personas que me pidan que traduzca un video, lo puedo traduzir porque sé que muchos lo quieren. Estoy disponible a eso. Pues suscríbanse a nuestro canal, a nuestra amiga Mara Carranza, por favor, amigos, ahí se los dejo. Y Cacagoto, por favor, presenta tu canal o tus canales. Pues ya saben que mi canal es Cacagoto77, en el cual pueden ver de todo, literalmente, desde un dinosaurio hasta un unicornio. Así que ustedes escríbanse ahí y van a ver de todo. Bueno, pues ahora sí que suscríbanse, por favor, también al canal de nuestra amiga. Pues aquí nos mandan abrazos y saludos a todas. Pues de verdad les agradezco. No olviden dejarnos su like, que se suscriban también a este canal, a este espacio informativo de Noticieros Notiveca. Y yo les agradezco a estas dos hermosas mujeres que nos acompañaron. Y pues me despido. Ojalá y no sea la última vez porque vaya, me encanta, me encanta estar con ustedes dando su punto de vista. Pues llegamos al final del video. Jesús Maldonado, Lorena, que se acaban de sumar al final. Ay, que miren, les quería presumir. No, ahí está. Su unicornio aquí, nuestra amiga Cacagoto. Pues bueno, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego y bye. Hasta luego. Nos. Bye.